La Iglesia de Jesucristo de los Ángeles Diez, doce años atrás, ya nosotros, yo ya estaba en esta gestión Y nos parecía algo inalcanzable Por eso que estamos con este proyecto Este proyecto nacional, muy popular Que conduce Cristina, así nomás digo yo, Cristina Acompañada por el Pato y demás Le decía que estamos jugando fuerte con este proyecto Porque nos sentimos identificados con esto Porque como ya le decía, años anteriores Teníamos las ilusiones nada más Ni siquiera un sueño Hoy este sueño que a partir de este gobierno Hoy es una realidad Y por eso estamos contentos Que la verdad que vivir estos momentos a nosotros nos pone muy contentos Decía la locutora cuando hablaba De que mejor que decir es hacer, el mejor que prometer es realizar Somos peronistas Y como peronistas para nosotros Todo esto tiene una expresión Absolutamente singular Quiero decirles que Desde que asumió el gobernador Urribarri Y en consonancia con lo que había hecho Néstor Y lo que viene haciendo Cristina La política habitacional ha tenido Creo yo un derrotero absolutamente histórico Transformador Transformador como se ha transformado la provincia Me llamo Sara Olianeto Mi familia con Carmelo Estaban compartiendo Tres varoncitos y una mujer Están casados Dos solteros Y dos casados Con nosotros está viviendo uno Un hijo Antes Él siempre vivía acá en el campo Él ha sido criado acá Carmelo Yo no Yo soy de Paraná Mejor dicho De San Benito Íbamos alquilando Hasta ahora acá en el campo Alquilando Porque nunca podemos comprar Desde que yo estoy con él No hemos podido comprar nunca Y ahora sí estamos muy contentos Gracias por eso Porque vamos a tener nuestra vivienda propia ¿Qué le dirías si no estuviera acá? Si yo estuviera acá Le agradecería mucho Muchísimo Estoy muy contenta por la vivienda Y le doy las mil gracias Y le voy a pedir siempre gracias por él Gracias por ver el video Gracias por ver el video